Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a otro vídeo de mod en Warfare 3 Pero esta vez una noticia bastante, bastante trágica chicos, trágica Bueno, de momento estáis viendo, vale, que me estoy viendo yo desde aquí desde la web, chicos Una perspectiva diferente a los vídeos 2.0 que hago habitualmente, ¿no? O los directos que también hago habitualmente Sí chicos, el setup se viene muy dentro de poco, chavales Muy dentro de poco ya está casi todo montado, menos mal, me he pegado bastante tiempo montándolo Obviamente he tenido que tener una pequeña inversión para montar esto Y la verdad que muchísima alegría por montar esto, me ha ayudado a mi padre para montarlo Porque yo soy un poco nefato en el tema de la carpintería y cosas así Bueno chicos, lo importante del vídeo de hoy, chavales, el tema de Modern Warfare 3, ¿vale? Estáis viendo una partidita de Modern Warfare 3 jugando con la P90 en el mapa de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este mapa Eh... Budle, Budle, ¿vale? Mapa bastante bonito, me gusta mucho Son unas 50 bajas que me saco en este mapa, si no me equivoco Y la verdad que fue una partida que creo recordar que no fue indirecto Sino que jugué una partida y de repente pues me salió la partida Casi me saco la MOA, ¿vale? No sé cuánto me quedé, pero casi me la saco Porque básicamente lo que fui es después de ir bastante rachas Y va, voy a sacar a Paco y del tirón Pero bueno, el tema, chavales El tema, ¿qué pasa con Modern Warfare 3? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh... de que la gente me dice que no puede jugar Yo no puedo jugar, no puedo hacer directos No puedo jugar gameplay, ¿vale? Lo que pasa es que de aquí a ahora los gameplays que voy a ver Están ya grabados, están resubidos A no ser que diga este vídeo lo grabé, por ejemplo, ayer, ¿vale? Estamos a... no me acuerdo dónde estamos hoy A 2 de junio, 3 de junio 2 de junio de 2018, chavales Y bueno, pues es lo que pasa, ¿vale? ¿Qué ha pasado con Modern Warfare 3? Hay dos cosas, dos especulaciones por lo que yo tengo, ¿vale? La primera, hakes, ¿vale? Han jacado el juego y no se puede jugar a ninguna partida A mí, especialmente, no me deja Me pegué como grabando, ¿eh? Grabando, y no me siento, tengo el vídeo Lo que pasa es que obviamente lo voy a borrar El cual, eh... me pegó Se pegó 20 minutos buscando una partida Luego, eh... la cual 20 minutos contando duelo por equipo y dominio, ¿eh? O sea, 40 minutos Eh... yo de mente estaba haciendo otras cosas en orden No, obviamente, pero voy a pegar yo aquí 40 minutos Solamente quedándome así, buscando partidas, ¿no? Sino que me pegué 40 minutos Buscando la partida y no encontraba Luego me metí en duelo por equipos Y tampoco me encontraba, tío Y al final, después de unos 15 minutos Me encontré una partida La cual éramos 4 personas En un mapa gigantesco Y con una pésima conexión Pero pésima, pésima conexión, chavales La verdad, súper triste No sé qué coño le pasa Pero bueno, ahí van las especulaciones Lo que he dicho Vamos a empezar Hackers Pueden haber hackers, ¿vale? Me está sonando el móvil Perdona, Charme Eh... Pueden ser hackers, ¿vale? Los hackers, pues... Te pueden putear y pueden hacer como que... Eh... Te haquen el juego Y que no busques partidas La solución, ¿vale? Una pequeña solución Que después la voy a dar, ¿vale? Que a lo mejor os puede solucionar a vosotros Yo no he intentado, pero no me ha servido Me sirvió en un pasado, ¿vale? Y me sirvió Y muchas veces lo digo en directo Que lo hagáis por si acaso, ¿vale? Y la otra, chicos Es que si os metéis en la página de Activision de Call of Duty Si os metéis el juego de Modern Warfare 3 En el tema del estado del juego, ¿vale? Porque tú antes los Call of Duty de ahora Por ejemplo, Blanco 3 Eh... Call of Duty World War 2 Avant Warfare Esos juegos, ¿vale? Tú puedes ver el estado de los servidores Eh... De las distintas plataformas Por ejemplo, tú quieres ver el estado que tiene Eh... Avant Warfare, ¿vale? O Call of Duty World War 2 Eh... Y lo quieres ver en plataformas de Xbox One PS4 o PC, ¿vale? Tú puedes ver Te ponen en el estado de... Eh... En línea O hay errores Dependiendo de cómo esté el servidor, ¿vale? En este caso no, chaval En este caso Yo me metí hace bastante tiempo En Modern Warfare 3 Porque pasó una cosa similar Pero luego al tiempo Se curó, ¿vale? Bueno, se curó Se arregló, perdón Y bueno Lo que pasó es que Me metí en la página Y vi que los servidores de Modern Warfare 3 Estaban activos Estaban perfectos Y efectivamente en ese momento Ya me metí Y ya pude jugar perfectamente Pero ahora no, chavales Ahora no Ahora tú te metes en la página oficial De Call of Duty Y Modern Warfare 3 No está, ¿vale? No está el apartado de Modern Warfare 3 Ni creo recordar Que está el apartado De Black Ops 2 Significa Otra cosa Con esa conclusión ¿Vale, chavales? Significa una cosa Que pueden Que en un futuro No muy lejano ¿Vale? No muy lejano Lo recalco No muy lejano Quiten Los servidores De los Call of Duty Antiguos, chicos Quiten Los servidores de Black Ops 2 Quiten servidores de Modern Warfare 3 Y quiten juegos De Play 3 ¿Vale? Los Call of Duty de Play 3 Muchas veces Ya hay partidas Que no te encuentran Por ejemplo Call of Duty 5 No te encuentran Apenas partidas Y habrá No sé Mil personas jugando Las cuales hay muchísimos hackers Y poco a poco Le van quitando Más servidores Al juego Obviamente Porque es un juego Super abandonado Así que chicos Puede venirse El decir adiós A Modern Warfare 3 En el canal Espero que no O que simplemente Digamos Adiós Hasta siempre No se puede jugar Modern Warfare 3 No sé Que te vayas a PC Y hay que Servidores dedicados Creados por la comunidad Que también puede ser Y puede ver En un futuro Como he dicho No muy lejano Chicos Que digamos Adiós A los Call of Duty antiguos Chavales Porque cierren Los servidores De los Call of Duty Eso es mi especulación ¿Vale? Eso lo he pensado yo Y es que puede pasar Obviamente Pueden decir Call of Duty Contribución Dicen Mira Cerramos ya Estos juegos Porque son super antiguos Los juegan gente Sí Pero no tanta gente Queremos que la gente Se pase a Play 4 A Next Gen Y mucha gente No se lo puede permitir Perfectamente Porque a mi me ha costado Comprar una Play 4 Es más Dentro de dos años Van a sacar a Play 5 O estipulan ¿Vale? Y bueno Es lo que pasa Pero bueno chicos Mi solución a todo esto ¿Vale? Que queda un poquito De partida ¿Vale? Queda un poquito Para finalizar la partida Mi solución es Que hagáis lo siguiente Os metéis los datos Del juego De la consola ¿Vale? O sea Play 3 Yo estoy hablando De Play 3 Yo no sé Como el equipo Yo creo que será lo mismo Y borráis Los datos Del juego Sí, sí Borráis Los datos Del juego Chavales A ver si al mejor Había un problema O han hackeado O lo que sea Por eso digo también El tema de los hackers Pues borráis Los datos Aunque no pasa nada Aunque te pegues Después 20 minutos O 30 minutos Sin jugar Porque tiene que Instalarse Los datos del juego Y luego Las funciones No pasa nada Aunque tengas Dos horas No pasa nada Te va a servir Porque si te funciona De puta madre Puedes volver a jugar Así que chicos Borráis los datos Del juego Y luego Los instaláis de nuevo Perfectamente Sin ningún problema El cual Os pedirán Las últimas Tu lesión Etcétera Eso me pasó Con Black O2 ¿Vale? Black O2 Yo no podía jugar Anteriormente Antes de Ya ser los directos Y todo eso No podía jugar No me dejaba Jugar duelo por equipo Cominio Cualquier partida Chavales Cualquier partida No me buscaba partida Y lo que hice Pues lo pensé Y digo Bueno Y por qué no Digo Y por qué no Borré los datos Borré los datos Los instalé de nuevo Instalé las nuevas Actualizaciones Que tenía Bueno La última Actualización En ese momento Y me funciona Chicos Me busca Baja confirmada Dominio Rebota Rebota Todos Todos los modos De juego Me los busca Perdón Y la verdad Que es una buena solución La cual no te cuesta nada Pierdes A lo mejor una horita Porque dependiendo de la conexión Pues te tarda un poquito más O una horita Chavales Una horita Que a lo mejor Os puede servir Bastante esa horita Porque así podéis jugar A juegos como Modem Warfare 3 O Blanco Chavales Chavales Por cierto Estos fondos No perdón Estos fondos Vale Yo sé que Yo soy del Sevilla Obviamente Pero lo quitaré Vale En el futuro Lo voy a quitar Porque hombre No sé Me parece como que Soy sevillista Obviamente No me parece mal Pero a lo mejor Pues muchas veces Pues no quiero que se muestre El equipo Me pondré aquí Póster de videojuegos Y cosas de esas Vale Cosas que me gusten Los pondré por aquí Chicos Así que en un futurito No es muy lejano También espero Así que chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo comentado Es una mala noticia La verdad Una mala noticia Decir esto Pero es la cruda realidad Muchos de vosotros Me decís que podéis jugar A partidas Ahí Que podéis buscar Partidas de dominio Y bueno Partidas no Podéis jugar a Modem Warfare 3 Pero yo no puedo Chavales Yo no puedo Y me No sé No puedo No puedo dejar de jugar Este juego Porque a mí me encanta Modem Warfare 3 Le he hecho muchísimo tiempo Y quiero volver a jugar Así que espero que Yo sea alguien de Activision O lo que sea Vea este vídeo Así que espero que Muchísimo apoyo en el vídeo Muchísimos likes Espero vuestros comentarios Chicos A ver si vosotros También os pasa Y a ver que habéis hecho A lo mejor Os lo habéis solucionado vosotros Por vuestra cuenta Y nada Ya la partida va a terminar La verdad que me saco Lo que viene siendo La poronda un poquito Y nada chavales Espero que os haya gustado Por cierto Los vídeos que vendrán En un futuro Vale Serán partidas ya grabadas Vale Partidas ya de hace Lo mejor Hasta incluso un año Que llevan ya grabadas Y bueno Por lo mejor Cuando no tengo materia Y quiero subir Modem Warfare 3 Pues subo esas partes Vale chavales Así que nada Espero que os haya gustado Chavales Que ya mismo Dentro de poquito Vamos a hacer el especial Mil suscriptores Vale Ya sabemos que me he pasado Las cifras Pero ya mismo Voy a hacer el especial Ya que tengo todo Montado perfectamente Y no hay ningún Pequeño problema Así que chavales Nos vemos En el próximo vídeo Like si nos gustó Y like si nos gustó 54 Y nada chavales Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!